Bueno, aquí en Cicla, posiblemente les invitamos ahora al ganador de la etapa en la categoría infantil, el pelado Morales, que gana la fracción y se mete el segundo en la general individual. Felicitaciones, mi querido Morales. Muchas gracias, don Jairo. Gracias por la invitación. ¿Contento con lo que hizo? Claro, sí, señores. Es por ser satisfactorio ganar la etapa y quedar en la general. Para el segundo es muy bueno, cada vez vamos aprendiendo con cada carrera. Y nada, un agradecimiento a Agro Galaxia, que fue la que nos permitió y nos dio posada en el transporte. Gracias por patrocinarnos, al profe Omar Peraza, al profe Reina de Ventajama, el presidente de la Liga de Centro de Boyacá, y a todos nuestros patrocinadores que siempre nos apoyan. Ah, este chico se habla muy bien, vea. Tiene gafas de loró fiñón y tiene apellido de Morales, que han sido grandes corredores en Colombia, ¿sí? Sí, sí, señor. Ajá. ¿En qué curso estás? Voy en octavo, pero ya pasé a noveno el otro año entrante y estoy en noveno. Está en noveno ya, qué bueno, avanzando. ¿Y cuál es tu aspiración, el tema del ciclismo, que no es fácil, pero hay que probarlo? Bueno, mi inspiración, digo, mi aspiración es, digamos, ser mejor que Alberto Contrador y que todos los artistas que han tenido, la historia del ciclismo, ganar las grandes, ser buena persona y ser muy bien. Eso. Por ahora, vea, lo más importante, chico, va bien. Y una cosa importante, ser buena persona, que es fundamental. Me querido Olman, pues yo la tranquilizaciones, hermano, que siga para adelante y esperamos nuevos resultados y también con buenas noticias. Muchas gracias. Chao. A chicos, yo la temporada es aquí en...